Entregue de reconocimiento Recibe este estímulo General de Dirección Eduardo Blas de Lima General de Mirada Pedro Bascual Roig Coronel Pablo Zabás Raza Coronel Manuel Robis Bader Coronel Jorge Contreras López Coronel Raúl Ferreira Azaza Coronel Juan Miguel Fuerte Alba Penochete Coronel Mauricio Iván Sol Coronel Roberto Lazo Santos Coronel Álvaro Venezuela Veranes En este coronel Álvaro Seboña Pizosto Mayor Marcelo Eca y Orani Celebrate Mayor Marino Campus Mayor Marino Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. 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 La promoción 2003 va a tomar ubicación para iniciar el desfile frente a las autoridades, frente a sus instructores y también frente a los familiares. Que ligeritos los vamos a ver aquí, que van a estar prácticamente rodeando el patio del patacal, observando el desfile. Ahí ya tenemos una niñita, bastante experta, haciendo su película. También recupado del desfile. Esta es la primera ceremonia de la promoción 2003, que cumple 20 años. La Corporación Texalumnos está también muy preocupada de que las promociones celebren también los 10 años, pero mediante otro sistema. El toque de atención anuncia el inicio del desfile honor. Con el encajonamiento de la banda instrumental de la Escuela Militar, se da por iniciado el desfile de la promoción 2003. Sacó la primera antigüedad de este curso Boris Muñoz Esparza, que en estos momentos se encuentra en comisión fuera de Chile. La segunda antigüedad la obtiene Sebastián Jara Castillo. La tercera antigüedad la saca Rodrigo Díaz González, en tanto que en la cuarta antigüedad Eduardo Mayorga Iglesias. Y en la quinta antigüedad, cuyos nombres aparecen en el padre de honor de la Escuela Militar, Luis San Martín Rivero. Cuando la promoción ingresó el año 2000 a la Escuela Militar, estaba de director el coronel Mario Laguenas Carmona. Posteriormente recibe el diploma que los acredita la Oficial de Ejército, el coronel Eduardo Gana de Neumann, de la promoción 1973. Defina, frente a la tribuna honor, los oficiales de la promoción 2003, al mando del mayor, Sebastián Jara Castillo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!